Hola amigos de Youtube, les traigo un nuevo video tutorial, de como descargar Geometry Dash 2.0. Comencemos. Se van primero al link que les deje en la descripción del video. Una vez ya descargado les dejar aún un archivo extraíble. Solo le dan en extraer aquí y les dejará una carpeta. La abren. Ya una vez abierta estará ahí adentro el juego de Geometry Dash. Y listo, ya pueden jugar Geometry Dash Full y Portable. ¿Y como como voy a saber si funciona? Jaja, tu tranquilo, yo te enseñaré que si funciona, solo le das doble clic, y listo, ya puedes jugar tranquilamente. La verdad son unos pasos muy sencillos para poderlo descargar. Nada difícil, y ustedes lo vieron, ya carga porquería, que no quiero seguir esperando. Genial. Si funciona, bueno, me jugaré una partida, para que vean que soy bien experto. Me jugaré una de principiantes para calentar un poquito, xd. Jaja, pero que pendejo, lo que pasa es que no sabes. Calla idiota, mejor ni hables. Pero que es terminado, car pire que eso, sería la muerte. Cuando tú crees, finalmente, que tú te salas. Cuando no hay más, y en hay más. Y en hay más. Es la zik o los problemas, los problemas o bien la música. Eso te prende las drifas, eso te prende la cabeza. Y luego, tú grías para que eso se cierre. Pero es tu cuerpo, no es el cielo. Entonces, tú te bajas más las orejas. Y ahora, tú grías aún más fuerte. Pero eso persiste. Y ahora, tú grías aún más fuerte. Si, si, joder, soy la polla con cebolla. No, joder, me cago en todo. Puta madre, eso no se vale. Si, si, jaja, xd, xd, eso te pasa por pendejo. Puta madre, mejor me callo. Bueno amigos, espero y les haya gustado. Eso ha sido todo, de mi parte yo me despido. Denle me gusta si les fue de su aprecio. Y si no, también. Y no se olviden de suscribirse. Me ayudarían muchísimo con eso. Gracias, hasta el próximo tutorial. Chao.